depresión es un grito desesperado del alma en busca de un alivio por eso si usted es uno de los cuantos millones que sufren con depresión atención este miércoles a las 20 horas en nuestra catedral de la fe estaremos participando de la oración de limpieza espiritual para todos aquellos que sufren con depresión si usted está cansado de padecer con esta angustia espiritual venga a participar y a recibir la bendición en su vida en la ocasión con la presencia del obispo francisco que traerá la bendición desde tierra santa recuerde este miércoles a las 20 horas en la catedral de la fe de alameda 25 58 a pasos del metro unión latinoamericana entrada libre y gratuita usted ya es nuestro invitado especial